El día de hoy voy a estar reaccionando por primera vez a mi primer vídeo y bueno, algún que otro vídeo antiguo. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Sí, yo no sé en qué momento se me ocurrió esta idea, pero la verdad que tenía muchas ganas de grabar este vídeo porque bueno, es verdad que yo no sé la vida eterna que estoy en YouTube. En diciembre de este año harán tres años que estoy en esto, pero bueno, sinceramente tenía ganas de hacer algo diferente, un poco más distendido y bueno, se me ocurrió la maravillosa y gran idea de ver mis primeros vídeos cuando yo empecé con el canal, que les puedo asegurar que desde ese momento que yo subí esos vídeos hasta el día de hoy no los he vuelto a ver. El cambio es abismal, ustedes ya lo van a ver ahora cuando reaccione por lo menos al primer vídeo que subí y luego ya iré reaccionando a ver si puedo elegir algún que otro vídeo también de aquella época. Y bueno, nos reímos un rato, vemos las diferencias y les cuento los truquitos que yo utilizaba en ese momento para grabar. Así que mejor me cayó la boca y con mucho nervio vamos a empezar a reaccionar al primer vídeo que yo subí hace casi ya tres años. No lo he vuelto a ver y bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, mientras vamos reaccionando al vídeo me van a permitir ir tomando un poco de tereré. En este caso no es mate. El tereré es como el mate pero en frío. Ustedes saben que el mate, y bueno, si no lo saben se los digo, el mate se toma en caliente con el agua bastante caliente y el tereré se toma en frío. Y generalmente esto lo tomamos en verano porque tomar mate en verano con el calor que hace en Argentina, bueno, se imaginarán ustedes que no es la mejor opción. Aunque debo reconocer que yo tomo mate incluso si hace 50 grados, no me importa. El mate es imprescindible en mi vida. Y bueno, ya tengo acá el primer vídeo que yo subí. Dice YouTube hace dos años pero ya les digo que en diciembre de este año se van a cumplir tres años de este vídeo. Y bueno, se llama maquillaje fácil con productos de baja y media gama. Ojo, cuidado. El primer vídeo que yo grabé es un tutorial. Yo empecé con tutoriales por más que en ese momento no se llevaban demasiado. Pero bueno, sinceramente no se me ocurrió algo mejor que empezar con un tutorial. Así que, Dios mío, me había arrepentido de hacer este vídeo. Pero bueno, vamos allá. Me acuerdo de esta introducción. Hola gente, ¿qué tal está? Oh my God. Bueno, tendremos que hacer algo con esta carita, ¿no? Vamos a eso. Comienzo aplicando este primer de Essence. Es de su gama Hello Good Stuff. Pausa. Primero, antes que nada, miren lo rubia que estaba en ese momento. Tenía como unas mechas más claras y una base más rubia. Nada que ver a cómo estoy hoy. Pero bueno, en ese momento llevaba el pelo de esta manera. La calidad del audio es pésima. Pero bueno, yo empecé haciendo vídeos con voz en off. Porque me acuerdo que en ese momento no tenía un micrófono como tengo hoy en día. Y el micrófono de la cámara tenía una calidad absolutamente pésima. Con lo cual, yo lo que hacía era primero grabar el tutorial. Y luego lo que hacía era esto, básicamente. Grabar la voz en off. Y bueno, así fue como comencé yo. Mis primeros vídeos todos van a ser con voz en off. Seguimos. Es una especie de crema. Es una primera impresión y me gustó bastante. Con poca cantidad cunde mucho. Yo me pasé y apliqué demasiado. Pero lo bueno es que se integró muy bien y no se formaron bolitas por el exceso. Dios mío, mira ese pelo. Continuamos con la base. En este caso estoy utilizando una nueva que sacó Revolution. Vamos a ponerlo ahí para que se vea mejor. No es una base muy luminosa. Más bien, tira el acabado natural. Esa base todavía la tengo. Pero aún así me gusta mucho como queda y aguanta bien. Tiene una cobertura media. Me acuerdo que yo había puesto música y todo. Pero creo que YouTube me la quitó porque había puesto una canción con derechos de autor. Entonces por eso no se escucha nada. Yo me acuerdo que había puesto una canción. Pero bueno. Pasamos al corrector. Estoy usando el Conceal Camouflage de Catrice. Sí. En el tono 010 Porcelain. Aplico poquita cantidad porque no tengo mucho que cubrir. Y así evitamos que la zona de las ojeras quede muy cargada de producto. Luego difumino con una brochita adecuada para esta zona del rostro. Me encanta ese corrector. Se los he recomendado muchas veces y miren. En mi primer tutorial lo usé. Wow. Ese ruido de fondo. No sé si eran los coches que pasaban. Dios mío. Con la misma brocha que apliqué la base vuelvo a repasar el corrector para que no quede ninguna marca. Claro. Es por el tema de que YouTube me había quitado la canción. Por eso se escucha medio raro. Sello el rostro con estos polvos sueltos de Rude Cosmetics. Esos no los tengo, creo. Son los Estudios Finish Mineral Powder en el tono traslucido. Son unos polvos muy finos que no cartonan para nada la piel. Pausa. Algo que les tengo que contar a esta altura es que yo me acuerdo que no sabía cómo hablar y mirar el video a la vez para poner la voz en off. Entonces en ese momento lo que hacía yo era primero grabar el video, luego editarlo y luego una vez que el video estaba editado yo lo miraba y a medida que lo iba mirando en las notas del teléfono iba escribiendo lo que yo iba a decir en ese momento. Entonces después cuando iba a grabar la voz en off leía el guión de todo el video porque si no, si no lo hacía de esa forma me trababa muchísimo al no tener experiencia y no tener ni la más remota idea de cómo grabar un video, lo que hacía era trabarme muchísimo y tenía que volver a comenzar. Bueno, en ese momento era un desastre así que yo me escribía todo un guión de lo que iba a decir en la voz en off para luego ponerlo encima del video y básicamente lo que ustedes están escuchando es yo leyendo el guión. Qué mala calidad del video, por Dios. ¿Por qué se ve tan mal? Yo también el corrector y los párpados para que luego las sombras se difuminen fácilmente. Yo en ese momento estaba grabando con una cámara reflex profesional, me acuerdo, ya no la tengo esa cámara, pero era una cámara que grababa bien. Pasamos al bronceador y acá estoy utilizando el Sun Globe de Catrice en el tono 030 Medium Bronze. Es un bronceador que no es ni muy cálido ni muy frío. Se trabaja muy bien, no es tan globo como escriben, más bien tira el mate, pero no deja parches y se difumina perfecto. Como pueden ver, no estoy siendo natural al hablar, sino que pasa eso de que estoy leyendo y básicamente están escuchando a una persona que está leyendo un guión. No puedo creer el color de pelo que tenía en ese momento, gente. O sea, estaba rubia platinada. Vamos a ponerle un poco de color a este rostro paliducho con este hermoso colorete de H&M. Se llama Pure Radiance. Pasamos al iluminador y también estoy utilizando uno nuevo que sacó a la venta H&M. ¿Qué hace, señora? Es el Illumination Loose Powder y se puede modular para hacerlo más intenso aplicando varias capas. La verdad que me sorprendió mucho, pero para bien. Lo aplico en las zonas altas del rostro. Incluso leyendo me trababa, como pueden ver. Me muero. ¿Ven? Cuando se escucha la música... Y un poquito en la nariz. El sonido es de mejor calidad. Para esto voy a estar utilizando esta maletita nueva que sacó Essence. Nueva en aquel momento. Tiene estos hermosos colores cálidos, como pueden ver. Pasamos al brilli brilli con esta sombra satinada. La aplico con el dedo para que quede más intensa y la posiciono en el tercio exterior del ojo, como pueden estar viendo. Y sí, obviamente, como pueden estar viendo. Me acuerdo que me había pintado las uñas para grabar este video específicamente porque yo antes no me pintaba las uñas y lo hice específicamente para grabar el video y que las manos se vieran bien en mi primer video de YouTube. Me acuerdo perfecto de eso. Dios mío, de verdad. ¿Por qué YouTube me quitaste la música? ¿Ahí no hablé o qué? Se ve que no. ¿Sigue estando en silencio? Eh, no quedó nada mal el look, eh. Bueno, no está quedando nada mal. Seguimos difuminando todos los colores con la misma brocha de antes. Con una brocha más precisa paso a aplicar este rojo mate en la parte inferior de la línea de pestañas. Voy a hacerme un delineado a ras de pestañas con este lápiz marrón de Catrice. Es el 18 Horas Color and Contour en el tono Stella McBrownie. Te juro por qué te estaba leyendo ahí, eh. Seguimos con el Grigy Grigy, por supuesto. Estoy utilizando este delineador nuevo de H&M. Es el Glitterati Mascara Liner. Sirve para delinear o para hacer de máscara de pestañas con glitter. Creo que ese delineador lo he sido teniendo. También es una primera impresión y debo confesar que lo único que no me agradó fue el pincel del aplicador. Es demasiado grueso y no pude lograr una línea fina como tenía pensado. Es lo que estaba pensando justamente. Estoy utilizando este lápiz de Flor Marr. Es el Ultra Thin Brown Pencil. Utilizo este gel de Essence. Es el Make Me Brown en el tono 02 Brownie Brown. Tiene el cepillito pequeño para ser precisas en la aplicación. Y el gel las deja fijas todo el día, la verdad. Me encanta. Y tengo varios repuestos todavía de ese gel. Me encanta. Creo que lo descatalogaron, de hecho. Me hacía la ceja más finita. En mi máscara de pestañas voy a estar aplicando esta de Essence. Es la Volume Stylist 18 Horas Come and Hold. Todavía la tengo esa máscara. Tengo varios repuestos. Me gusta un montón. Este lápiz de Catrice es el 18 Horas Color and Contour. Qué mal se escucha. En el tono 10 Me, My Black and Eye. Sí, sí. Les juro que se llama así. Saliéndose de plano. Todo de H&M. Este labial mate de H&M es de los nuevos que sacaron. El color es un rosita muy favorecedor. El tono se llama Hairstream. Es una primera impresión. Me pareció bastante cremoso y fácil de aplicar. Ahí me acuerdo que me había puesto ese labial. Por eso se ve la imagen. Pausa. Se ve la imagen diferente. Me había puesto otro. Era como un tinte para los labios de Catrice que no me había gustado nada. Entonces me lo quité y esperé a que se me fuera un poco el tinte. Y volví. Grabé otro clip con este labial porque no me había gustado el resultado. Por eso se ve la imagen como diferente. De hecho, en los primeros planos estoy mostrando el labial y tengo los labios pintados ya con ese tinte que no me había gustado. Y bueno, se me hizo de noche y tal. Por eso se ve la luz diferente y demás. Porque volví y grabé otro clip con este labial de H&M. Creo que quedó un look muy simple y sencillo. Que podés llevarlo para alguna salida o simplemente porque... ¡Ay, señoras, esas caras! ...está un poquito más arreglada. No se quejarán de que he mejorado bastante con los primeros planos, ¿eh? Bueno, un acercamiento. Bien. Pero ese glitter sí. Espero que les haya gustado el tutorial. A mí me encantó hacerlo. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Me muero! Este fue mi primer video, gente. Dios mío. ¡Qué recuerdos! De verdad. Recuerdo perfectamente haberlo grabado. O sea, es increíble. Está bien. No pasó mucho tiempo, pero bueno. Y bueno, gente, vamos a seguir con un videíto más. ¿Qué les parece también así tipo tutorial? Acá tengo la misma presentación, pero con diferente canción. Ah, bueno. Acá ya tenía un poco más de... Había cambiado la edición. ¿Qué tal están? Feliz año nuevo para todos. Espero que este 2021 se comporte mejor que el año que ya pasó. Si querés ver cómo conseguí este look, seguí viendo porque empezamos. Eh, la edición era mejor, ¿eh? Había mejorado bastante con primeros planos y todo. Bueno, bueno, bueno. Principio del 2021. Vamos a comenzar poniendo un poco de cinta adhesiva al final de mis ojos para darle forma. Yo no sé por qué se ve tan mal la calidad si yo tenía una buena cámara en ese momento, pero bueno, en fin. Luego aplico un poco de corrector a modo de primer de ojos. Bueno, acá el sonido era mejor. Bueno, YouTube tampoco me quitó la canción. El estilo de este maquillaje es esta paletita de caldo. Este color como mi sombra de transición y la aplico en mi cuenca. Para este caso no hace falta que seamos muy precisas porque luego cortaremos la cuenca con corrector. Pausa. Acá sigo leyendo el guión. Todos los que son los videos en voz en off sigo leyendo guión. Lo que pasa es como que estoy un poco más suelta, ¿no? Ya llevaba un par de videos más grabando de este estilo. Entonces es como que ya estoy un poco más suelta, un poco más confiada. La edición he mejorado bastante. Acá, bueno, YouTube no me quitó la canción, con lo cual se escucha mejor. Y hasta puse también todo el nombre del producto con su precio y demás. O sea que, bueno, a medida que fui subiendo un par de videos, fui aprendiendo y fui mejorando cada vez más. Y me sorprende. La verdad que no recordaba que yo había aprendido tan rápido a hacer este tipo de videos de este estilo. Y no recordaba que había mejorado así en tan pocos videos. Así que, bueno, debo felicitarte a Yelen del pasado, la verdad. Porque lo has hecho muy bien sin tener la más remota idea de cómo se hacían este tipo de cosas. Pero bueno, seguimos. Como pueden ver, sigo leyendo. Se nota. Paso a formar el cat gris con este corrector de Makeup Revolution. Y con mucha paciencia empiezo el proceso más complicado de este maquillaje. Exacto. Para hacerlo más fácil, aplico corrector en el parte inferior. Trucazo. Y luego miro para arriba. De esta manera creo una marca que me permite saber por dónde tengo que ir. Me explicaba bien, ¿eh? A pesar de que estaba leyendo. Y paso a aplicar este hermoso glitter rosado. De a poco y con paciencia cubro todo el párpado móvil. Si no te salí de plano, amiga, estaría mejor. No sé por qué se ve tan mal. ¿Estás desenfocado o qué? Qué lindo ese glitter. Creo un delineado de gato con este lápiz delineador de Catriz. Debo reconocer que cuando usamos glitter es muy complicado que nuestro delineado quede perfecto. Debido a la textura que forma dicho glitter. Así que si quieren obviar este paso, pueden hacerlo. Sí. Es muy complicado hacer un delineado encima de glitter. Ay, ese pelo, por favor. Me muero. Mirá lo que era ese pelo. ¿Por qué ese pelo? De base estoy utilizando esta de NYX. No la tengo esa toda. No me gustó mucho. Sí, porque de luminoso no tiene nada esa base. Me acuerdo que acá no ponía cámara rápida. Lo hacía todo sin editar esa parte. Amo esos polvos. Me encantan. Todavía los tengo. Claro, yo decía, ¿por qué se ve tan mal el video? Llevo viendo este video y el otro en la calidad 360 en vez de ponerlo a 1080. ¿Cómo no se va a ver mal si está en la calidad más baja? A Yelencita de mi vida, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés en la cabeza? En fin. Ahora va a mejorar la calidad. Es que yo... En fin. Aplico máscara de pestaños. Uy, amo esa máscara de pestaños. Esas lucecitas de atrás todavía las tengo. La del fondo. Sigo con el rostro y como bronceador aplico esta maravilla. Me encanta cómo se trabaja este producto. Lástima que no sea cruelty free. En ese momento no lo sabía. Yo me estoy preguntando de dónde saqué ese color de pelo. Y cuándo pensé que me iba a quedar bien. Como colorete, aplico este de Essence. Tiene una mitad en mate y la otra mitad es una especie de iluminador. Creo que no lo tengo ese. ¿Lo habré quitado? No me acuerdo. Como iluminador... Oh, ese sí lo tengo. Me encanta. Ya no está disponible. Lamentablemente es una edición limitada. Pero bueno, este iluminador es precioso. Ay, me ponía en la frente. ¿Por qué me ponía en la frente? Iluminador acá. No entiendo. Bueno, en fin. Ay, me encantan esos labiales de NYX. Bueno, ¿vos decís? ¡Eh, qué consejos, eh! ¡Suscríbete al canal! Yo los vuelvo a ver en el próximo video. ¡Chau, gente! ¡Ojo, cuidado! ¡Os quedó muy bien! ¡Me gusta! Bueno, eso sobraba lo que al final, ¿vale? Con esa cara de... Y bueno, vamos a reaccionar al tercer y último video. En este caso, yo ya empiezo a hacer videos como hago ahora. No con la voz en off, sino que acá ya me había comprado un micrófono que pude enchufar a la cámara. Y bueno, el audio era muchísimo mejor. Así que vamos a reaccionar a este video que es diferente porque ya no es un tutorial, sino que acá estoy probando novedades de Mercadona San Valentín. También pruebo maquillaje de Sephora, KVD. Es como un primeras impresiones, pero no tengo demasiados productos. El video es cortito, así que vamos a reaccionar a este que es diferente a lo que ya venimos viendo. Primero que nada, la calidad al máximo porque si no, me va a pasar de nuevo lo de antes. Hola, gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno. Yo estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes. Y en el día de hoy vamos a estar probando... Esas luces de atrás. Primeras impresiones y tengo la novedad de Mercadona que sacó para el Día de los Enamorados. No voy a hacer la intro muy larga para que podamos ya pasar al video. Y a las primeras impresiones de estos productitos... No me hagan caso. ...el maquillaje de Sephora, de Kat Von D, que vamos a estar poniendo a prueba. Comenzar por la piel y en este caso tengo esta base de Sephora... Esa base de Sephora todavía la tengo, madre mía. No la había visto y tampoco la había visto. ...así que vamos a ver qué tal. Es la Mate Perfection Fondation... Mirá cómo hacía antes los primeros planos. No sé si habrás desertado... Era una foto eso. ...que fui a comprar a la tienda física y bueno, obviamente con... ...la situación en la que estamos viviendo... ...en la situación en la que estamos... ...en la situación en la que estamos... ...dios mío... ...me muero, me encantan esos bloopers que ponía yo, me encanta. ...la ojo y pausa. Me encanta el hecho de que... ...yo no estaba acostumbrada a hablarle a una cámara como ahora que llevo ya bastante tiempo... ...y bueno, ahora sí, por supuesto, ya... ...a ver, es algo normal para mí, pero en este caso... ...yo hacía poquito que me había comprado el micrófono... ...entonces hacía poco que estaba hablándole a una cámara... ...y para lo poco que hacía... ...y la poca experiencia que tenía en ese momento... ...como que estoy un poco más suelta, ¿no? ...en algunos momentos estoy como un poco robótica... ...obviamente, pero... ...no sé, me noto como que... ...más sueltita, como que no me costó demasiado, ¿no? ...digo yo, no sé, es la impresión que me da a mí al ver estos videos, en fin... ...me puse este poquito, obviamente, como pueden ver... ...es como que gritaba más, ¿no? también a la hora de hablar, no sé, me da la sensación... ...así que bueno, si eso me da a entender de que es una base mate... ...y si traigo las brochas, mejor, ¿no? ...ustedes, ¿qué opinan? ...con las brochas en mano, entonces... ...¿qué opinan? ...y en la frente... ...uh... ...creo que me apliqué demasiado, Dios mío, esto tiene mucha cobertura... ...¿están viendo eso? ...sí, si esa base yo me acuerdo que tiene una cobertura alucinante... ...todavía la tengo en el cajón... ...pero es bastante mate... ...ah, y ahora me pongo en la frente, vale... ...vale, vale... ...esa brocha de Real Techniques todavía la tengo y me encanta... ...para aplicar la base es la mejor... ...me acuerdo que... ...yo acá estaba en otro lugar... ...no estaba viviendo en este piso... ...y tenía un ventanal... ...súper grande... ...entonces yo me ponía en frente del ventanal... ...y no necesitaba luz de ningún tipo... ...excepto, obviamente, la luz que me proporcionaba... ...a la luz natural del día... ...entonces no usaba... ...ningún tipo de foco... ...creo que tenía un aro de luz... ...pero lo usaba porque en algún lado me daba sombra... ...entonces lo ponía un poco ahí para que... ...fuera más uniforme, digamos, la imagen... ...y solamente usaba la luz que me entraba por ese ventanal enorme... ...luz natural para grabar... ...no me compraba focos ni nada en ese momento... ...lo voy a adelantar porque si no... ...podemos estar acá todo el día... ...desde esta época que hago reseña de los productos de Mercadona... ...ojo, cuidado... ...es un... ...este es un... ...este es un... ...eh, muchos bloopers en este video, me gusta... ...se acuerdan de esa colección de Mercadona... ...que sacó hace un montón de tiempo... ...era un colorete y un iluminador... ...que a día de hoy no los tengo... ...porque la verdad que... ...en el momento me gustaron... ...pero después fue como, mira, tengo muchas cosas... ...y en un decluttering creo que se fueron... ...saco el exceso... ...esto me da que es bastante pigmentado... ...y a ver... ...lo aplicaba con miedo... ...madre mía... ...ese colorete lo que pigmentaba... ...ahí lo estoy rebajando con otra brocha porque... ...pigmentaba un montón, me acuerdo, ese colorete... ...bueno, ahí está aplicado el colorete... ...y sí, es muy pigmentado... ...así que tengo un cuidado a la hora de aplicarlo... ...y también para mi tono de piel... ...lo veo bastante oscuro... ...me gustaría probar el número uno... ...pero sinceramente yo no lo he visto... ...he visto solamente este tono... ...es que sacaron ese tono creo... ...no había otro... ...bueno... ...la explicación no fue tan larga en este caso... ...es iluminador... ...un armolar, un dibujo ahí medio... ...rarito... ...me ahogué con la salida, ¿vale? ...no es... ...no ustedes están pensando... ...no es lo mío... ...me muero... ...no me acordaba de eso... ...respecto al shimmer... ...se puede ver un cierto shimmer... ...pero es muy muy muy... ...les decía el shimmer en aquella época... ...yo no tenía experiencia, gente... ...vuelvo a lo mismo... ...no tenía experiencia en grabar videos... ...con lo cual... ...yo no sabía qué cosas eran importantes... ...qué cosas eran relevantes... ...y qué no... ...en un video... ...en una reseña... ...o sea era muy principiante... ...y para no tener... ...la más mínima idea de cómo hacer las cosas... ...la verdad que... ...decía... ...básicamente lo mismo que digo hoy en día... ...lo que pasa que hoy en día no hablo tanto... ...resumo un poco más las cosas a la hora de hacer una reseña... ...no... ...estoy ahí ocho horas hablando de una base de maquillaje... ...como en este video... ...siete minutos... ...pero bueno... ...yo qué sé... ...para ser principiante creo que lo hacía bien... ...no... ...ustedes qué opinan... ...no sé... ...no tiene esas partículas de shimmer muy grandes... ...y menos que menos tiene glitter... ...es un shimmer bastante aceptable... ...por lo menos en mi opinión personal... ...opinión personal... ...es que me agradan... ...no son... ...me volaron la cabeza de lo buenos que son... ...no... ...pero... ...la verdad que son aceptables... ...me gustan y los voy a seguir utilizando... ...y por último... ...no por mucho tiempo misiela... ...les cuento... ...yo llevo mucho tiempo queriéndome comprar este labial... ...es verdad... ...me acuerdo de ese labial... ...todavía lo tengo... ...bueno en este caso les cuento de que... ...yo el otro día fui a Sephora... ...vi ese labial... ...lo compré porque estaba en oferta creo... ...o algo así... ...o encontré la mini talla... ...y por eso lo compré y demás... ...es que... ...a ver... ...antes me enrollaba demasiado... ...vale... ...o sea era eso lo que yo... ...tenía ese defecto... ...por así decirlo... ...de que bueno... ...me enrollaba bastante... ...acá... ...Dios mío... ...y bueno... ...ahí está el labial aplicado... ...como pueden ver... ...el tono... ...no sé... ...ahora lo veo un poco más... ...como tirando al morado... ...con un sub... ...no sé... ...pero me encanta... ...les debo decir que el otro día... ...me fui a poner este labial... ...este mismo labial... ...porque todavía lo sigo teniendo... ...en mis cajones... ...y ya no me gusta tanto... ...o sea... ...acá estoy diciendo... ...me encanta... ...dos años y medio después... ...les digo que este labial... ...para mis labios queda demasiado frío... ...porque tiene ese subtono morado... ...y ya no me encanta tanto... ...y me lo tuve que quitar... ...y ponerme otro... ...porque no... ...el otro día lo... ...me lo puse y... ...ya no me gusta demasiado... ...para que vean cómo cambia una persona... ...no... ...con sus gustos y demás... ...que es totalmente normal... ...por supuesto... ...pero bueno... ...es muy pigmentado... ...yo la verdad que me la paso bomba... ...grabando estos videos así... ...probando maquillaje nuevo... ...en la cámara... ...me encanta... ...porque son videos... ...que uno reacciona naturalmente... ...ya que no probó... ...esos productos antes... ...pero que lo está probando en vivo... ...con ustedes... ...y la reacción es totalmente... ...honesta y sincera... ...así que nada... ...me la paso muy bien... ...y me encanta que ustedes... ...me estén acompañando un día más... ...así que bueno... ...yo ya no tengo más nada que decirles... ...por hoy he terminado... ...yo los vuelvo a ver... ...en el próximo video... ...chao gente hermosa... ...bueno... 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 ...esos fueron los tres videos... ...que estuve reaccionando... ...de hace dos años y medio... ...de mis inicios... ...de mis principios... ...la verdad que me lo he pasado... ...bastante bien... ...porque... ...una obviamente en ese momento... ...intenta hacer lo mejor que puede... ...intenta hacer contenido de calidad... ...y bueno... ...obviamente les digo que yo no tenía experiencia... ...de absolutamente nada... ...sabía cómo funcionaba una cámara de fotos... ...porque mi hobby siempre fue la fotografía... ...pero a la hora de grabar y editar esos videos... ...cosa que yo no tenía ni idea de cómo utilizar... ...un programa de edición... ...la cosa cambia y se complica un poco... ...pero bueno... ...por suerte... ...a medida que yo subía un video... ...iba aprendiendo un montón de cosas... ...hasta el día de hoy... ...espero que les haya gustado esta idea de video... ...que la hayan pasado entretenido... ...que la hayan pasado bien un ratito... ...aunque sea... ...hayan despejado la mente... ...y me encantaría saber acá abajo en los comentarios... ...qué opinan de esos videos... ...los habían visto ustedes alguna vez... ...o esta es la primera vez... ...que lo ven... ...porque yo estoy reaccionando a ellos... ...desde cuándo me siguen... ...lo que quieran comentarme acá abajo... ...como siempre saben... ...es muy bien recibido... ...de momento gente... ...yo ya no tengo más nada que decirles... ...me despido de ustedes... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...y yo lo vuelvo a ver en el próximo video... ...y yo creo que ya no les dependeis... ...y yo creo que ya hay que parada... ...y yo creo que no le voy a hacer en la parteelpa... ...yo ya no tengo au принципе... ...y yo creo que lo no pero la he... ...lo